Disfruta tu vida desde lo alto en Privada Montejo, el desarrollo residencial con casas de tres niveles. Te invitamos este 26 de noviembre a nuestro gran evento. Conoce su equipamiento de primer nivel, con alberca y chapoteadero, casa club, juegos infantiles y más. Privada Montejo, un desarrollo residencial de casas Javer.